¿Quieres que le suba? Un poquito. No, no, no. ¿Por qué? Es que cuando era a Xochimilco. Oye, un momento, Valentio, ¿qué? Amigo, ¿has ido a Xochimilco? No. Pero ya estén dos. Ya estén dos. O sea, ¿sí quieres que le suba? Como en Garibaldi. ¿Lo subo? ¿Pero por qué? ¿Qué le suban? Oye, un momento. Cuá, 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 cuá. Yo también tengo voz y voto. Guá, cuá, 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 cuá. Yo también tengo voz y voto. Te está diciendo gallina. No, a ti. ¿A mí? Súbele. No, 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 no. Yo le apago el fuego, ¿verdad? ¿Ustedes se dedican a esto, no? Usted la apaga. Lizardo. Vamos. Guá, cuá, 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 cuá. Está diciendo gallina. Ahora vas a ver. Bueno, vamos a comenzar. A ver, ¿quién empieza? Contigo, Alex. Ah, ok. ¿Quién me puedo relajar? Porque te confundes con cierta facilidad Atención, quiero que se pongan Que estén muy concentrados Más bien, que estén muy concentrados ¿Cuántas millas ¿Cuántas millas Recorría diariamente Forrest Gump En su carrera de 3 años? ¿Se acuerdan de la película? Muy fácil A, 16 B, 18 C, 20 millas Esa es facilísima Fácilísima, 16 ¿Estás seguro? Muy seguro No, no, ya, ya ¿No fueron 20? ¿No fueron 20? No, según yo fueron 16 ¿16? ¿Por qué 16? Porque una milla son 4.5 kilómetros Ajá 4 por 4, 16 Entonces 4 millas diarias puede ser ¿Dónde sacaste eso? ¿Por qué lo saca? Dale un toque por listo No, por favor 20, 20, 20 ¿Por qué sabes qué? Es que dije 20 No, dijiste 16 No, dije 20 No, dijiste 16 Yo lo escuché Mira, no me puedo levantar ¿Qué le aceptamos? ¿Los 20 o los 16? No, 16 16, me quedo con 16 Es una respuesta correcta Recorría 16 Recorría 16 No Recorría 16 ¡No! ¡Varo! ¡No! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Ayúdame, ayúdame Amigo Amigo Lizardo Es simplemente inteligente Muchachos Lizardo Lizardo, atención Atención, atención, Lizardo Atención, amigo Tío sin tapujos ¿Cuántos pisos tiene la torre latinoamericana? A41 B44 C52 ¿Puedo pedir ayuda? No 5 por 5 A ver si voy a dar cuenta esa que estamos haciendo Amigo me la enseñó a la mano ¿Cuántos pisos? Creo que estuve No, sí, sí, lo sé, lo sé 41 ¿41? Sí ¿O no? No tiene ni 44 ni 52 No, no me hagas dudar Estás viéndome que estoy sufriendo Tiene 41 41 Hijo Hijo ¿Qué? Hijo de la madre patria No, 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 no La torre latinoamericana tiene 44 pisos ¡No! ¿Eso es un 44? ¡No! Pero yo Sin miedo ¿Qué hicieron esos tres pisos? ¿Qué hicieron esos tres pisos de más? ¿Qué hicieron esos tres pisos? ¡No! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡No! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele! ¿Quieren mandar un saludo a alguien a España? ¿Te quieres despedir? Sí, quiero saludar a mi madre A mis hijos Y con mucho respeto ¡Papá! ¡Papá! ¡Me va a salir el pelo! ¡Ay! ¡Aaah! ¡No, más que! 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 ¡No! 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 ¡No, más que! ¡No! ¡No, más que! ¡No! 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 ¿Para qué sirve el té de pelo de elote? A. Para el dolor del riñón B. Limpia el hígado C. Limpia la sangre Té de elote ¡Fácilísima! Mi abuelita lo usa ¡Para el dolor de riñón! No, no es cierto, es broma Pero sí, según yo, le estoy tratando de adivinar ¿Dolor de riñón? ¿Dolor de riñón? ¿Suena el elote? El dolor de riñón ¡Súbale! ¡Alex! Es correcta Quiero que le tomen la cara a Lizardo, por favor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? Porque es una respuesta correcta ¡Bien! Oye, ¿le dieron la respuesta hasta que muchacho? ¿Por algo? ¿Alguna razón? Bien Los pelos de té delote ¿Oles mucho? ¿Qué te pasa, hombre? Amigo, hoy vengo inspirado A ver, Lizardo ¿Qué? Fácil Esto está fácil Ay ¿Cuál es el país con más títulos ganados en el centralmen de mis unidades? ¿Cuál es el país con más títulos? ¿Cuáles son las? ¿Certámenes? ¿Cuáles son las? ¿Certámenes? ¿Cuál es el país con más títulos? ¿Cuál es el país con más títulos? ¿Cuál es el país con más títulos? ¿Estás segura de qué? Es Estados Unidos Pasamos a los toques, ¿no? Pasamos, a ver no me vaya a equivocar Oye, pero ¿y le podemos subir un poco, no? Me va a dar algo ¿Le subimos o no le subimos? Respira, hijo, respira ¿Le subimos o no? No, no. ¿Le subimos? Tuvo que le suba, porque era un calcio. ¡No! Piensa en unas tapas. Oye, me costó como para ver. ¡A mío! Piensa en unas tapas. ¡Ajá! ¡No manches! ¡Dina! ¡Homper!